Voz de la Patria Grande Estados Unidos presiona a Perú y a otros 5 países de la región para que donen su armamento ruso a Ucrania La jefa del Comando Sur promete que los equipos donados serán reemplazados por otros de origen estadounidense La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, General Laura Richardson Ha revelado que su país está en conversaciones con 6 países latinoamericanos, incluyendo Perú Para convencerlos de que donen sus equipos militares de origen ruso a Ucrania Con la promesa de que estos serán reemplazados en el futuro por material de origen estadounidense La jefa del Comando Sur aseguró que nuestros socios saben que somos confiables y saben que somos capaces Porque ellos ven lo que hemos podido hacer en Ucrania Y es solo un ejemplo, aseguró la jefa del Comando Sur en una entrevista Celebrada el pasado 19 de enero en el marco del Commander Series del Atlantic Council Un evento patrocinado por la firma sueca SAP Richardson, la comandante, enfatizó en repetidas oportunidades la calidad y durabilidad de los equipos militares de origen estadounidense En comparación con los materiales de otras procedencias Los impactos económicos en nuestros países, socios están afectando su habilidad para comprar equipamiento Y mientras trabajo con nuestras naciones asociadas Ellos invierten en equipos estadounidenses Que son los mejores equipos Aseguró la comandante del Comando Sur Esto sería una oportunidad para los Estados Unidos Pues actualmente la capacidad de Rusia para proveer soporte logístico, respuestos y servicios de mantenimiento A los países latinoamericanos que les han comprado armas y equipos Actualmente la industria rusa de la defensa está muy ocupada con la reposición de materiales perdidos en Ucrania Y si ello representa una oportunidad para Estados Unidos Richardson afirmó que efectivamente es una oportunidad y que está tomando ventaja de tal situación Y reveló que está trabajando con los países que tienen equipos rusos para que les donen a Ucrania O los intercambien por equipos estadounidenses También reveló que hay interés por parte de estos países incluyendo Perú Aunque resaltó que es un trabajo en progreso Pero que lo están tratando con agresividad para alcanzar acuerdos en cuanto sea posible Reconociendo que las sanciones aplicadas a Rusia están complicando el suministro de repuestos rusos Según las palabras se indica que su adversario número uno en la región de Rusia Según las palabras de la comandante Richardson Hay nueve países que tienen equipos rusos y que están trabajando para reemplazar esos equipos rusos con equipos estadounidenses Si es que esos países quieren donarlos Ucrania Por lo que está sucediendo ya Y ser capaz de reemplazarlos con equipos totalmente estadounidenses Dejando en aire y en duda sobre la naturaleza del intercambio A costo gratis o costo preferente En términos muy blandos, periodos cortos de entrega, entre otros Sin duda alguna esta oferta por parte de los Estados Unidos Es un arma de doble filo En cierta medida nuestras fuerzas armadas Que tienen armamento ruso Tienen el problema actual de darle soporte Repuestos y suministros A nuestro arsenal de dicho origen Pero a otro lado Al donar ese armamento Geopolíticamente Nos estarían enfrentando a Rusia Y peor aún Siendo un país neutral Adicionando Que no nos garantiza el armamento Que será intercambiado Y más si tenemos un gran arsenal Por ejemplo contamos Con aeronaves MiG-29 Sukhoi-25 Tanques T-55 Y sistemas de defensa antiaérea SN-125 Neva Pechora También con una gran cantidad de misiles Tierra aire Misiles Kornet Fusiles AK-47 Entre otros Que si bien No es tan moderno Terminaría siendo Una ayuda significativa Para Ucrania El armamento Estadounidense Siempre tiene una condicional Para poder utilizarlo Que eso no es un secreto a voces Y bueno amigos Ustedes que opinan De esta actitud De los Estados Unidos En presionar a los países Que tienen armamento ruso De Latinoamérica A enviarlos Y donarlos a Ucrania Voz de la Patria Grande